¡Hola a todos y felicitaciones! Yo vengo de parte de la biblioteca Pocho Leprati, Pocho para nosotros, Claudio. Les quería compartir unas palabras de este libro Pocho Vive, que va a quedar acá, viene de regalo, con una dedicatoria de Celeste, su hermana, que se las voy a leer ahora. Que tiene que ver con un texto que escribió la gente que lo conoció, que compartió con él, y que, bueno, fue una convocatoria pequeña, que llegaron tantas cosas que se terminó haciendo un libro que se los mandamos de regalo. Pocho era y es una hormiga, pero una hormiga muy, pero muy especial, exploradora y a la vez obrera, altamente calificada. Sin mencionar, por supuesto, las tareas de organización interna de los hormigueros y las vinculadas con la capacitación de los nuevos líderes comunitarios. Pocho exploraba y señalizaba los caminos que recorría para que todas las hormigas honestas, dignas y luchadoras se fuesen encontrando, compartiendo sus conocimientos y sus experiencias en la lucha por la comunidad. Yo no lo conocí a Pocho personalmente, pero lo conocí por la gente que sigue trabajando y que sí lo conoció. Como siempre decimos, cuando asesinan a Pocho no lo mataron, sino que lo multiplicaron. Y esto también es un ejemplo de eso. Celeste les dice, a toda la comunidad educativa de la escuela número 1354, Claudio Leprati. Un cariño grande de la familia de Claudio y gracias. Pocho vive, la lucha sigue. Construyamos juntos, como él decía, un mundo donde quepan muchos mundos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!